Suratul Infitar Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Cuando el cielo se resquebraje Cuando los astros se dispersen, abandonando sus órbitas Cuando los mares se entremezclen Cuando las tumbas se expulsen a los muertos Entonces, todos sabrán las buenas y las malas acciones que realizaron Oh hombre, que niegas la verdad ¿Qué te sedujo y te apartó de tu generoso Señor? Aquel que te creó Te modeló con perfección y armonía Y te concedió la apariencia que quiso Y, sin embargo, niegan el día del juicio final Y en verdad, tienen ángeles guardianes Que son honorables Registran todas sus acciones Y saben lo que hacen Ciertamente, los creyentes piadosos Gozarán de las delicias del paraíso Mientras que los pecadores incrédulos Estarán en el fuego del infierno En el que entrarán El día del juicio final Y del que no podrán salir jamás ¿Y sabes lo que es el día del juicio final? ¿Sabes lo que realmente es el día del juicio final? El día del juicio final Es un día en que nadie podrá hacer nada por ayudar a otro Y Allah decidirá sobre todos los asuntos